Te cuento que en el tercer mes del año la inflación en nuestro país cayó por primera ocasión en 2016, luego de dos meses consecutivos con avances. De acuerdo con el reporte del INEGI, el indicador tuvo un incremento con cifras desestacionalizadas de 0.15%, por lo que a tasa anual se ubicó en 2.6%. En el mismo mes del año anterior, la inflación tuvo un avance de 0.41% y se ubicaba en 3.14%. Los precios de los productos y servicios que tuvieron un incremento en su valor fue el limón, que subió 38.21%, los servicios turísticos por paquete, 9.17% y el transporte aéreo, 5.59%, entre otros. En tanto, aquellos que tuvieron una caída fueron la cebolla, 21.82%, el nopal, 21.41%. Por otro lado, la inflación subyacente, aquella que excluye de su cálculo los elementos volátiles, tuvo un avance de 0.36% frente a la registrada en febrero y se ubicó a tasa anual en 2.76%. Así que no se ve ninguna manifestación de la inflación, por lo menos en el tercer mes del año y un comportamiento más bajo del que se había anticipado originalmente a inicios de este año. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.